Ya empezó ¿Conoces la evolución de Cerda Piglin? Si, digámosla al mismo tiempo Ya Todo esto empezaría Cuando los Pillagers estaban atacando A todos los aldeanos Los Pillagers atacaban a los aldeanos sin parar Y los aldeanos no tenían como defenderse Así que los aldeanos Fueron a por sus animales Y los liberaron Los aldeanos intentaron liberar Y librar a sus Cerdos Pero lamentablemente para ellos Sus cerdos se quedaron atados Y para intentar liberarse Tuvieron que entrar al leve Cuando los tres cerditos Fueron llegando al Nether Rápidamente se devolvieron Aunque quedó uno Uno Que lamentablemente para él Tuvo Una transformación Después de eso Llegó uno de sus amigos El Cerdo Dos Pero lo que vio Lo sorprendió El pobre cerdo Vio a su amigo Convertido Convertido En un Piglin El Piglin recién convertido Encontró Una nueva manada Y descubrió un nuevo animal El Hoglin Y el Hoglin El Hoglin Se encontraba Por cualquier parte del Nether Era como un cerdo Mal formado Al convertirse En el Nether Así que Fueron Y cazar Canibalmente A otro cerdo Después de eso El Piglin Fue encontrando Algunos minerales De los que más le gustaron Fueron El Cuarzo Y el Oro El Oro era su mineral Más preciado Tanto así Que el Piglin Se excepcionó Mucho con el Oro Tanto Oro Que había encontrado Lo volvió Aparicioso No paraba de conseguir Oro por todos lados Así que llamó A sus amigos Para que vinieran A observar Todo el Oro Que habían encontrado Sus amigos Rápidamente Encontraron el Oro Y con un traje Que les había parecido Naturalmente Fueron Dando cosas Tirando cosas Que habían encontrado Por ahí Cosas muy Valiosas Para algunas personas Pero para ellos No se significaba nada Ellos parecían Encantados Con el Oro Tanto así Que Su ropa Estaba hecha De Oro Por la ambición Que tenían Por el Oro Eran tan Ambiciosos Por el Oro Que hasta Se enojaban Cuando alguien Picaba su preciado Oro Después de eso Nada volvió a ser igual Con los piglins Un día Llegó alguien Que nunca había llegado Al Nether Llegó Steve Que sorprendido Por lo que había encontrado Se preguntó Quienes eran Estos sujetos Así que Cuando los piglins Se dieron cuenta De su presencia Lo empezaron A atacar Pero él Luzó una estrategia Muy inteligente Darles oro Para que no lo atacaran Aunque lamentablemente Steve Tuvo que correr Para que no lo Lamentablemente Para Steve Se tuvo que dar cuenta Que los Mobs No lo atacaban Cuando tenía Oro encima Lamentablemente Los piglins Si lo atacaron Cuando tenía Oro Pero porque lo habían Visto antes Así que Después de comprender Todo lo que había Pasado Tuvo un plan Él tenía Que comerciar Con estos Nuevos Mobs Después de eso Steve Volvió Pero más fuerte Steve Volvió Con una armadura Diferente Él volvió Con diamantes Y cosas Para comerciar Con ellos A Steve Le interesaba Bastante Comerciar Con ellos Ya que Él tenía La misión De ir Al nether De ir Al end Así que Para ello Necesitaba Perlas Y barras Y barras De blaze Así que Empezó A comerciar Con los piglins Aprovechando Que ellos Ya lo conocían Y lo veían Como alguien Amigo Hacia ellos Así que Así que Empezó A darles Mucho oro Bastante Oro Que tenía Todo eso Era para Comerciar Con ellos Pero Steve Se Enjurició Vio A la persona Que le había Robado Su armadura Era El piglin El primer piglin Era El piglin Más poderoso Ya que Era el líder De todos ellos Así que Steve Tomó La decisión De pelear Contra el líder Y fue a pelear Pero Tuvo la mala suerte De que todos Se enfrentaron Contra él Así que Steve Nuevamente Tuvo Que salir Corriendo Y todos Ellos Todos los piglins Fueron a Perseguirlo Hasta que Steve Murió Después de eso Los piglins Se quedaron Con todo Lo que Él tenía Se quedaron Con su armadura Y con Todo Absolutamente Todo Hasta sus Manzanas Y cosas Y cosas Y cosas Y cosas nuevas Que tenía Pero Lamentablemente Uno de esos piglins Hizo enfurecer De más A Steve Ya que robó Ya que robó Su armadura Que tanto Lo había costado Así que Steve Planeó Algo Steve Después de Unas semanas De mucho Pero mucho Buscar En el Nether Y en las Minas Logró Recuperar Su armadura De diamante Y la convirtió En una armadura De netherite Con la que Iba A buscar A los Piglins Y matarlos Para vengarse De ellos Steve Volvió Steve Volvió Y encontró A los Piglins En específico A los Piglins Que le habían robado Todo lo que Él tenía Con un poco De miedo Steve Decidió Enfrentarlos A todos Ellos En específico Al que Él le robó Su armadura Tan crucial Pero Steve Vio que Estaban matando A uno De su propia Especie Así que Con más Furia Fue Enfrentarse Contra ellos Enfrentos Enfrentos Gracias por ver el video. Steve logró recuperar su armadura, pero ya no servía de nada. Ya estaba más chetado y más fuerte. Así que después de eso, juró que acabaría con todos los piglins que existieran. Para proteger al Overworld y que jamás, pero jamás vayan esos piglins al Overworld para destruir su mundo que tanto amó. Steve llegó y fue a enfrentarlos a todos. Y ahí estaba Steve. Era uno contra miles. Pero con su nueva armadura jamás podía ser vencido. Steve era tan poderoso que su armadura casi no se desgastaba y podía seguir peleando mucho, mucho tiempo. Y nadie lo podría derrotar. Porque él era el mejor. Él era el último humano que existía. Y el que protegería la tierra de todos estos males. Así que él debía protegerlo a todo. Todo lo que él sabía que existía. Excepto los zombies. Claro está eso. Ay, ya no los defenderá jamás. Pero se puso a pillar con todo lo que se encontraba. Acabando poco a poco. Con todos los piglins. Que se encontró por su camino. Aunque vio algo que lo conmovió. Era el niño Piglin. Y al final él se dio cuenta de que los piglins no eran tan malos, me parecían. Solo estaban siendo incomprendidos. Así que Steve. Ya no mataría más piglins. Se dio cuenta de que ellos también son mobs de Minecraft. Y que no valía la pena matarlos a todos. Así que pensó que ya habías matado a todos. Y que no valdría la pena hacer más nada aquí. Así que... Se retiró... Hacia cualquier otro lugar. Para... Pasarse... Cualquier cosa. Que fuera interesante. Y derrotar... A la dragona. De lenta. Pero Steve no sabía... Que recién... Habían... Matado... A un pequeño grupo... De todos los piglins que había. Y así... Acabó. Con los piglins... Con los piglins... Dominando todo... Elen... Por la parte que ellos conocían. Y los humanos... Como Steve... En el... Mundo normal. Bueno, hasta acá el video. Espero que les haya... Bueno, hasta acá el video. Espero que les haya gustado. Chao. Chao. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.